Hola a todos, hoy os traigo un hack para Black Ops en... bueno, en MultiEcuador. Y bueno, como veis, yo no tengo nada, yo no soy el que tiene el hack, el que tiene el hack es TonyMC15. En la partida también estaba CS609. Y bueno, estábamos los tres, simplemente estábamos probando, ¿vale? En el mapa Discovery este. Y bueno, como veis, simplemente pone la supervelocidad y quita la gravedad, ¿no? Entonces estamos, cuando pegas un salto estás como flotando, ¿no? Y bueno, en lo que es el Black Ops, ya sea en el 1 o en el 2, en cualquiera de los dos, hay trozos que son transparentes, ¿no? La mayoría del exterior del mapa es transparente y te caes debajo y te mueres, ¿no? Hay barreras de la muerte. Y bueno, en el... bueno, como ya sabéis, ya lo he dicho, en el Black Ops, en el 1 y en el 2, son simplemente algunos trozos, los que vais a ver del mapa, que vamos a estar por ahí, ¿vale? Es complicadillo salir en el Black Ops 1 y en el 2 de los mapas. Se puede salir en los dos juegos, se sale con el mismo método, con el método de los paquetes. Lo que pasa es que en el Black Ops 1 tenías que hacer el comandazo para poder salir y te podías tirar ahí horas y horas para salirte de un mapa, ¿no? Pero en el Black Ops 2 también se puede salir de los mapas así, con los paquetes, mediante cuando te cae el paquete encima y no te mata y te rebota y eso, puede salir, ¿vale? Pero también es complicadillo y lo que pasa, pasa lo mismo. Sales solo en un pequeño trozo del mapa porque el otro trozo, pues, te caes debajo y te mueres, ¿no? Y bueno, como ya he dicho, pues eso, vais a ver algunos trozos, no vais a ver mucho más, porque al final, al cabo del rato, ya veíamos que tampoco podíamos hacer mucho más. Te callas todo el rato debajo el mapa. Y bueno, básicamente era para decir que el Tony tiene este hack y este hack, él ha llegado a entrar online, estuvimos jugando el otro día online en una partidilla, todos pegando saltos por ahí y así en plan hack, ¿no? Pero todo el mundo, o sea, los dos equipos pegando saltos por ahí con la super velocidad y la verdad que nos echamos unas buenas risas. En verdad es una paranoia, es como si fuera una partida privada, pero en realidad es pública, yo que sé, una cosa extraña, ¿no? Entonces, bueno, simplemente pasaros por su canal si queréis, porque él chana bastante con los hacks y eso, tiene bastantes cosillas, bueno, que sabe, tiene bastantes hacks y sabe ponerlos y eso Y a veces se pone a jugar con gente y tal, en plan Open Lobby, ¿no? Así que bueno, pasaros por su canal y eso y agregarlo, ¿no? Que seguramente que algún día entraréis en alguna partidilla. Bueno, los que lo conocéis ya sabéis que de vez en cuando el Tony hace cosillas de estas, ¿no? Y bueno, si queréis pasaros también por el canal del CSE, que también tiene un buen canal de trucos, pues pasaros por allí y lo tenéis en la descripción. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado botar me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos.